Una nueva ceremonia de licenciatura se celebró en nuestra comuna, esta vez dos octavos básicos del Colegio Jerónimo Lagos, Lisboa, instancia en la cual estos alumnos demostraron que ya están capacitados para cursar la enseñanza media. Bueno, una muy buena generación de estudiantes, estábamos despidiendo hoy, es para nosotros muy gratificante saber que han culminado un ciclo y ahora comienza la enseñanza media, ver la satisfacción de los apoderados y de los mismos niños que estaban contentos con su licenciatura y además felicitar a toda la gente que nos ayudó a organizar este evento hoy día. Uno a uno subían a recibir su licencia de manos de sus profesores, los cuales desde quinto básico fueron los encargados de su formación. Pero en esta oportunidad son los alumnos, los protagonistas, quienes orgullosos culminaron esta etapa. Maravillosos y me encantan, estoy muy orgulloso de mí por dar un paso adelante. Y como siempre en estas ceremonias, se destacan a distintos alumnos, como por ejemplo a Sofía, a quien nuestra empresa premió por su rendimiento. Bueno, la sensación que tuve fue como de orgullo por mí, por el apoyo que me dio toda mi familia, mi profesor y todo el desempeño que tuve en este año, que igual estuvo un poco difícil, pero gracias a todo el apoyo que me dieron lo pude lograr. El camino no se logra solo, los padres son un pilar fundamental al momento de conseguir el mejor rendimiento. Estoy muy agradecida de Dios, del Canal 30 y también un esfuerzo de ella que se lo merece durante todo el año. Así que muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Las ceremonias de licenciatura son un momento clave en la formación de las personas. Con ello, iniciarán un proceso que los ayudará a lograr las metas que tienen para su futuro.